Nick Martínez, Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Presidente. Buenas noches, colegas, diputados. Esta ley que estamos conociendo en el día de hoy es un proyecto de ley que viene a llenar un espacio importantísimo en nuestro país. El derecho a la identidad es un derecho fundamental y hoy estamos dejando atrás la Ley 659, que es una ley del año 1944. Esta ley trae consigo la adaptación a la modernidad, todo el proceso de registro de acta de Estado civil y, sobre todo, viene a facilitarle la vida a los dominicanos. Viene a regir todo el proceso de inscripción de los actos jurídicos del ciudadano desde su nacimiento hasta su muerte. Hoy, esta ley viene a darle facilidad a miles de ciudadanos dominicanos que tienen dificultades en la inscripción de su identidad y, sobre todo, viene a dividir estas actuaciones en sus rectificaciones judiciales y administrativas, porque hay rectificaciones que la Junta Central Electoral puede hacerlo de manera administrativa porque no requiere ningún diferendo ni ninguna contestación. Ahora, para aquellos casos que sí tienen alguna contestación o sean complicadas, le da la oportunidad al Tribunal Superior Electoral para que de manera ágil, de manera expedita, pueda resolver estas situaciones. Así que, la firma digital que introduce este proyecto de ley, que es una iniciativa que el senador Dionis Sánchez acoge de un proyecto de ley elaborado por la propia Junta Central Electoral y viene a regir los actos y hechos jurídicos del ciudadano. Así que, me siento contento, me siento orgulloso de haber trabajado arduamente en la Comisión de Justicia para llevar a todo el país esta ley que viene a garantizar y viene a actualizar los registros y actos del Estado Civil en República Dominicana. Muchas gracias. Mélido.